Pues lo que estaba diciendo, a veces los locos tienen un punto de cordura, pero solo a veces. La rubia me tiene miedo todavía. Solo a veces, y os quería leer algo que un loco escribió una vez. Y dice así. Me detengo ante la noche y la miro fijamente a los ojos. La espero y le cuento, sin privas ni censuras, ni viajes de aventuras por este mundo solo. Antes de dormir, grito, río y lloro. Escribo desnudo y escupo mis demonios. Me pierdo y me adentro por las vías del insomnio. Suena la rumba de abril a otoño. Me quema el hielo del beso rastrero. Rompimos la rutina en la última noche. A veces, solo a veces. Antes de dormir, tengo miedo. Miedo a perderme por la calle, a que rompan los finales de este cuento sin variante. Miedo a encontrarte por los bares. A no tener el valor de acercarme y molestarte. Miedo a que cambie, eso yo cambie. Miedo a tenernos, miedo a ser un ser despreciable. Miedo a soñar con lo prohibido. Miedo a gritarnos sin motivo, sin escuchar ante los latidos causados por el miedo. A la oscuridad, a la tempestad, a la verdad, a la cualidad de que falle en mis canciones. Siento tanto miedo. Siento tanto miedo innecesario. Que no cumplo los horarios y pierdo las emociones. Tanto miedo. Miedo a enfermar. A cerrar los ojos por la noche, a dormirme rodeado de muñecas y penuches Atravesar a oscuras el pasillo y me agarren los tobillos Miedo al viento, al movimiento y sus sonidos Miedo a crear más enemigos, a que lances verbalmente contra mí Tu cuchillo tengo miedo de que un día en el espejo Tu servicio y el reflejo te devuelvan los recuerdos, las promesas de aquel niño Y crecerás y cambiarás y te dirás y preguntarás, ¿cuáles fueron tus pasiones? Realmente tengo miedo a despertar, a fracasar, a continuar, a derribar Cimientos que creamos con las manos y tu aliento Caminarás sin prisas, ahogado en este mar Este mar de miedos Este mar de miedos Este mar de miedos Este mar de miedos Y este mar de miedos Y este mar de miedos Y este mar de miedos Por favor, Alicia Bululu